Después de crear la saga Sly Cooper para PlayStation 2 y la serie Infamous para PlayStation 3, Sucker Punch Productions está trabajando en un juego completamente nuevo para PlayStation 4, y no es otro que el esperado Ghost of Tsushima. ¿Qué es el juego de Japón feudal? Ambientado en el Japón feudal, no es el tipo de juego que esperábamos de un estudio ubicado en Seattle, pero después de verlo en acción y hablar con sus responsables, tenemos que admitir que tiene un enorme potencial. La aventura transcurrirá durante la invasión mongola de Japón en 1274, en concreto en la isla de Tsushima, y nos meteremos en la piel de Jin Sakai, un guerrero samurai que tendrá que ayudar a los habitantes y hacer frente a los invasores. Se trata de un videojuego de acción en mundo abierto, con un mapa más grande que el de cualquier Infamous, y será visualmente espectacular, tanto por lo técnico como por lo artístico, algo que han querido aprovechar, implementando un asombroso modo foto. El combate es pausado y brutal, con sangre, barro y acero. Sus creadores se han inspirado en el cine de samuráis, y en películas como Yojimbo o Los Siete Samuráis. Durante los duelos se respira la tensión y el dramatismo, y estos combates a veces no comenzarán hasta que no desenfundemos la katana, un movimiento de anticipación que podemos utilizar para cobrarnos nuestra primera baja. Medir cada estocada y saber esquivar y protegernos de los golpes también será fundamental, ya sea en enfrentamientos uno contra uno o contra varios enemigos. Es genial sentir lo contundentes que son los golpes y los cortes, en un combate muy físico, viéndose reflejados en el cuerpo de los enemigos nuestros ataques, y con la sangre salpicando de manera muy realista en los escenarios, y por supuesto sobre nuestro personaje, visualmente los combates no pueden estar mejor resueltos, ya que parece una película de samuráis. Para completar misiones podremos utilizar el sigilo, y se confirmó que habrá dos sendas en la aventura, la del samurái y la del fantasma, cada una con sus propias habilidades. Por el día podremos ser un respetado samurái, que ayuda a los habitantes de Tsushima en intensos duelos de espada, y por la noche, al abrigo de la oscuridad, un implacable asesino, un fantasma invisible, al estilo de los ninjas. En este sentido, el desarrollo de la aventura es el del clásico juego de mundo abierto, con su historia principal y todo tipo de tareas secundarias. Podremos explorar con total libertad la isla utilizando un caballo, por lo que estamos deseando comprobar los bellos paisajes que han creado, ya que visualmente es un juego precioso. Habrá ciclo día-noche, clima dinámico, y una perfecta implementación del viento, agitando todo el escenario, con un realismo que no recordamos en otro videojuego. Incluso las nubes se mueven a la perfección, gracias a una simulación en tiempo real del cielo, que junto a la elaborada iluminación y los detallados escenarios, ofrecen estampas realmente bellas. El videojuego tendrá elementos de RPG, en lo que se refiere a las estadísticas de las armas y el equipamiento, así como árboles de habilidades para el personaje. Además, no habrá elementos fantásticos o sobrenaturales, por lo que será un juego de ambientación totalmente realista. En este sentido, se podrá jugar con voces en japonés para mejorar la ambientación, aunque por supuesto, también tendremos el habitual doblaje al castellano de los juegos de Sony. Estamos ante una aventura que nace del deseo de recrear de la manera más espectacular el Japón feudal y los samuráis, como en el cine de Kurosawa, y que a su vez recuerda a los westerns de John Ford y Sergio Leone, con unos duelos que prometen ser muy intensos y épicos. Sin duda, tenemos muchas ganas de jugarlo, y este título puede significar para Sucker Punch lo que Horizon Zero Dawn fue para Guerrilla, todo un salto de calidad para codearse con los mejores exclusivos de PlayStation 4. ¡Samuráis! ¡Samuráis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!